Se resuelve condenar a Lian Ángel Valenzuela, cuyas demás circunstancias personales son de conocimiento en autos, a la pena de tres años de prisión en suspenso y costa por ser autor penalmente responsable de los litos de amenazas coactivas, amenazas calificadas por uso de arma, amenazas simples y coautor penalmente responsable del lito de daño. Todo ello en concurso real entre sí. Por los hechos que ocurrieron el 27 de mayo de 2023, el 4 de febrero de 2022 y el 8 de diciembre de 2021, en la localidad de Partido General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, en el cual resultaron víctimas Darío Gastón Torres, Brian Alexis Aruchari y Anía Rocío Vicente, respectivamente. Lo escuchábamos, tres años de prisión en suspenso para elegante Lian Valenzuela Lourdes. ¿Qué significa tres años de prisión en suspenso? ¿Qué significa que la prisión es condicional? Es decir, él queda libre, no va preso. Él ya estuvo 100 días. No va a la prisión directamente. Claro, recordemos que él estuvo 100 días preso en el marco de esta causa, que estaba acusado de privación ilegítima de la libertad, delito por el cual él fue absuelto por el juez Raca y lo contábamos al inicio de este programa. Y por otro lado, obviamente que el tribunal lo que le fijó fue ciertas condiciones. A ver, te vas a tu casa, pero tenés que cumplir ciertas cuestiones. Sí, recordame el nombre del juez. Ignacio Raca. Tribunal Oral Criminal Número 3 de Mercedes. Un juez que vamos a empezar también a escuchar a nombrar, porque es particular la sentencia que le dio, porque le dio un mensaje, como hablábamos al inicio de esta edición. Le dijo, mirá, yo no te voy a meter preso, pero vos sos un referente y vos tenés una obligación, tenés que decirle a los pibes que lo que hiciste está mal. Y también te doy tres años y fíjate cómo te portás, porque no podés ir haciendo lo que querés por la vida y arreglándolo con dinero. Exactamente. Bueno, lo que el propio Elegante dijo cuando salió y lo venía mencionando durante el tiempo que duró el proceso, es a mí me querían extorsionar pidiéndome plata. Como yo no accedí, por eso es que avanzó este expediente. Lo cierto es que esta condena a tres años en suspenso puede ser apelable, obviamente porque, recordemos, la fiscalía había pedido siete años de prisión para Elian Valenzuela y la querella había pedido ocho años de prisión. Él dijo, igual dio a entender a la salida que iba a apelar, porque dijo, yo quiero demostrar que soy inocente. O sea, por más que no voy a ir a prisión estos tres años, yo quiero demostrar mi inocencia. Eso fue lo que dijo él a la salida. ¿Cuáles son las obligaciones que le dicte el juez? Es probable que él, como él se considere una persona inocente, que pueda llegar a apelar justamente la condena por amenazas coactivas y la condena por daños. Él, recordemos, por eso lo condenaron a tres años en suspenso, sobre todo teniendo en cuenta que no tenía antecedentes penales. Ahora, ¿qué es lo que le dice el juez? Bueno, yo te dejo ir a tu casa, pero vos tenés la obligación ahora de cumplir las siguientes cuestiones. Primero, fijar residencia y someterse al cuidado de patronato de liberados. ¿Esto qué quiere decir? Que va a estar convocado cada vez que el patronato de liberados lo llame, él va a tener que ir. Informar las salidas del país. Obviamente tiene que hacer una donación, creo que tenemos otra placa, tiene que hacer una donación, no tener ningún tipo de contacto con los damnificados o sus familiares. Esto es importantísimo, porque donde él entre en contacto con alguna de las personas, estamos hablando de Diego Torres, estamos hablando de Pasi y de otra persona que también estaba involucrada, bueno, él no puede tener ningún tipo... Donde tenga un contacto... No puede hablarles directamente. Esto se cae. Perfecto. Es como un acuerdo. A ver, yo te estoy dejando libre, pero vos cumplime con todo esto. Y por otro lado, tiene que hacer una donación monetaria a una ONG de General Rodríguez y lo que dijo el juez es, le vamos a decomisar el vehículo BMW y las armas de réplica. O sea, cuando dijo lo del decomiso, si vos vieses la cara que puso elegante, como decían, ¿cómo? ¿Me sacan el auto? Me van a sacar el auto. Claro. No me están culpando de privación ilegítima de la libertad, donde yo estaba con el vehículo, pero sí me sacan el vehículo. Así que bueno, por ahora esta es la condena. Y a las víctimas también les tiene que pagar una suma de dinero, digamos, porque lo declaran culpable, digamos. No. No. Esto es una causa penal. Si las víctimas quieren plata, tienen que ir por la vía civil. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a estar muy atentos a lo que sucede con Elegante. Gracias, Lourdes. Seguimos así.